Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. En el Pulso, Estados Unidos confirma que Daniel Ortega y Nicolás Maduro no serán invitados a la Cumbre de las Américas. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves 26 de mayo del 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. El dirigente opositor de Masaya y miembro de la Alianza Cívica, Yubran Soazo, será sometido a audiencia inicial el martes 31 de mayo, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Zenit. El joven, detenido por segunda ocasión, es acusado del presunto delito de conspirar para cometer menoscabo contra el Estado y será procesado por la jueza Nalia Nadesta Úbeda o Bando, del Cúscado V de lo Penal de Audiencia de Managua. La Organización de Derechos Humanos añadió que la audiencia se realizará en la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote, lo que evidencia que el régimen continúa criminalizando y judicializando a inocentes y sigue violando las garantías del debido proceso y las normas procesales. Organizaciones de la oposición anunciaron una serie de acciones para restablecer la democracia en el país. Los participantes del denominado Espacio Plural de Diálogo de Actores Nicaragüenses denunciaron que cuatro años después de la masacre del 30 de mayo, los crímenes continúan impunes y la represión ha escalado. Ante el recrudecimiento de la agresión contra el pueblo y la Iglesia Católica, llamaron a sumarse a la jornada de ayuno y oración de Monseñor Rolando Álvarez y suspender el ingreso económico de la dictadura. Los opositores proponen iniciar paros de consumos progresivos de combustible todos los miércoles de cada semana a partir del 1 de junio, disminuir drásticamente el consumo de energía eléctrica y consumir productos de primera necesidad. La diáspora nicaragüense en el exilio también continuará presionando a organismos internacionales que financian al régimen de Daniel Ortega. Demandar a la comunidad internacional la creación de un mecanismo efectivo para exigir la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas secuestradas por el régimen que están en inminente peligro de muerte. Organizar visitas presenciales en los primeros 15 días del mes de junio ante los gobiernos socios del BESIA para demandar el retiro de fondos que financian la represión. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras se solidarizaron con la Iglesia Católica Nicaragüense y laicos ante el creciente hostigamiento, agresiones y diversas formas de persecución por parte del régimen de Daniel Ortega. Los religiosos expresaron su preocupación en estos momentos difíciles para los sacerdotes en Nicaragua y reconocieron la perseverancia de los pastores, a quienes respaldaron señalando que los apóstoles no pueden dejar de contar lo que han visto y oído. Los obispos hondureños también pidieron para que vuelvan la armonía y el diálogo en el país. Radio Católica de Blufit notificó este jueves el cierre de sus oficinas por motivos económicos En un comunicado, la emisora de la Costa Caribe Sur, dirigida por Monseñor Francisco Tijerino, detalló que la radio salió fuera del aire en su frecuencia 100.5 FM, ya que no se pudo llegar a la meta establecida para su autosostenibilidad. Al despedirse de su público, indicó que en los medios de comunicación la Iglesia encuentra un excelente apoyo para difundir el Evangelio y los valores religiosos, así como defender los sólidos principios indispensables en la construcción de una sociedad respetuosa con la dignidad de la persona humana y del bien común, y hoy por hoy, con gran pesar comunica su salida del aire. Migración otorgó la nacionalidad nicaragüense al ciudadano Mohamed El Aklimansur, originario de Venezuela, quien llegó al país en septiembre de 2019. Gobernación alegó que el hombre de 30 años es casado y tiene lazos de consanguinidad con nicaragüense. Según datos públicos, Manzur estuvo ligado a la empresa Macro Trading Panamá, una compañía fundada en la ciudad de Panamá en 2015. Ocupó los puestos de director y secretario hasta su destitución en 2019, año que coincide con su establecimiento en Nicaragua. El régimen también ha regalado la nacionalidad a empresarios panameños de nombres Mohamed Abuseni Waqet y Ibti Samaki, así como a exmandatarios de El Salvador, prófugos de la justicia, y jordanos señalados de supuesto lavado de dinero, contrabando y otros delitos. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Estados Unidos confirmó este día que no invitará a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, que se realizará en julio en la ciudad de Los Ángeles, aunque se mostró ambiguo sobre Cuba, al señalar que todavía no ha cursado una convocatoria para ese país. El coordinador de la Cumbre de las Américas, Kevin O'Reilly, compareció este jueves ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde a preguntas del legislador Marco Rubio, de origen cubano, ratificó que ninguno de estos países han sido invitados por el momento. El periodista Noel Miranda, de Artículo 66, conversó al respecto con la activista y defensora de derechos humanos, Aide Castillo. No es de extrañar que el régimen prefiera ir a una cumbre del alma que a una cumbre de las Américas. En la cumbre de las Américas, también el tema que está en el centro es el asunto de la proponización y los riesgos que está sufriendo en este momento el sistema democrático en las Américas. ¿A qué le teme Ortega de negarse? Ya lo dijo en uno de sus discursos anteriormente que a ellos no le interesaba la cumbre de las Américas y ahora sí le interesa el alma. O sea, ¿a qué está jugando y a qué le teme Ortega? Bueno, creo de que él le teme porque sabe de que prácticamente están acusados, señalados de crímenes de lesa humanidad. Ellos saben que están habiendo investigaciones sobre la corrupción. Muchas de las medidas están en el marco, digamos, de las leyes, tanto de la mitad como de la ley renacer. Y creo de que ellos saben también de que él corre, digamos, riego en ese sentido. Y por otro lado, sabe de que él perdió toda la seguridad y en todo caso es estar en un medio donde ellos ya no caben porque ellos terminaron alineándose completamente más a estados de corte terrorista, de corte corrupto, absolutista y que no tiene ningún respeto por los derechos humanos. Pero por otro lado, creo que para él en este momento es imposible darle la espalda o dejar de ir a una cumbre del alma porque es ya el último reducto que le queda para poder sentirse acompañado y respaldado en este caso por estos crímenes de corte autoritario. ¿Qué consecuencias negativas le traería a Nicaragua el hecho de que no participe en la Cumbre de las Américas? Bueno, las consecuencias ya las estamos viendo. O sea, desde 2018 el régimen Ortega Murillo ha venido en una avanzada, digamos, rompiendo el orden constitucional y respetando los derechos humanos y prácticamente manteniendo a Nicaragua en un estado de excepción de facto, las consecuencias para la sociedad nicaragüense son altísimas porque todo esto ha hecho que se incremente el riesgo país. Si nosotros somos objetivos con excepción del BESIE y algunos préstamos que todavía estaban comprometidos del Fondo Monetario Internacional, probablemente del Banco Mundial, este régimen en el mediano plazo prácticamente se las va a ver en muchísimas dificultades, pero lo triste de esto es que las dificultades no solo las está viviendo el régimen, sino que esto está impactando duramente en la sociedad y en el pueblo nicaragüense. En la medida que el régimen se aísla de la comunidad de naciones, digamos, del sistema interamericano, del sistema universal, en esa medida Nicaragua va quedando postergada, aislada, sin inversión extranjera directa y en realidad porque el régimen se va hundiendo y él, irresponsablemente con él, está hundiendo a todo el país. En la cumbre del ALBA van a participar países donde se vive un régimen similar al de Nicaragua, por ejemplo, Venezuela. ¿Qué beneficios tiene Ortega, o Nicaragua en este caso, de participar en el ALBA, sabiendo que ahí hay países que son detestados por la comunidad internacional? Estamos asistiendo a un alineamiento de la dictadura Ortega Murillo a dictaduras que están reconocidas a nivel internacional como ilegítimas, como violadoras de derechos humanos y si ustedes ven, en este momento se está investigando en la Corte Penal Internacional los procedimientos para llevar al régimen de Venezuela ya conocemos la situación que tiene Cuba y así por el estilo, pues de manera que prácticamente lo que está pasando es que el régimen se está distanciando completamente del sistema interamericano de derechos humanos y alineándose completamente a países de corte dictatorial, de corte corrupto, de violadores de derechos humanos y aquí el pueblo de Nicaragua solo lleva las de perder. Nosotros no podemos olvidar que Nicaragua tiene fronteras. No podemos olvidar que la economía de Nicaragua es una economía sumamente dependiente y vulnerable. Y tampoco podemos olvidar que la situación de Venezuela ya no es la que tenía en los tiempos de Chávez. Ya Nicaragua no se está beneficiando de esa economía como lo fue en su momento. De manera que con este alineamiento el pueblo de Nicaragua solo lleva las de perder. Y aquí lo que el régimen está haciendo es prácticamente buscando cómo proteger sus privilegios, la riqueza que ha acumulado de manera fraudulenta. O sea, Ortega le está temiendo a que lo encaren en persona por los crímenes de lesa humanidad que se ha cometido en Nicaragua. Sí, exactamente. Tal y como le decía al inicio, o sea, la dictadura Ortega murió. Ortega en este caso, él sabe que de asistir a la nombre de las Américas, él se va a encontrar con un clima totalmente de rechazo, con un clima adverso a la manera en que él esté ejerciendo el poder dentro de Nicaragua. O sea, él no es bienvenido de ninguna manera a una cumbre donde se va a discutir sobre el futuro, el desarrollo, la democracia, el cambio climático, los derechos humanos. O sea, son temas que prácticamente él no representa absolutamente nada en ese sentido, sino que él representa lo contrario a lo que son estos temas que se van a discutir en la cumbre de las Américas. Yo creo que él sabe que no es bienvenido a un espacio en donde los temas que se van a abordar están muy lejos de la manera en que él está ejerciendo el poder. Él sabe que lo van a encarar, él sabe que aquí está la sociedad civil, que está la comunidad del exilio, la comunidad de la diáspora, los países de orden democrático, de manera que este no es un ambiente en donde él se siente bienvenido. En cambio, en la cumbre del ALBA probablemente es un espacio donde se acuerda entre regímenes autoritarios, regímenes que están señalados hasta de estar involucrados en el crimen organizado a nivel internacional. Él, en la cumbre del ALBA, prácticamente ocupe en sociedad en un clima donde tienen las mismas conductas y los mismos comportamientos, cosa que probablemente no es lo que la sociedad civil y todos creemos que va a suceder en la cumbre de las Américas. Además de que el exilio, la diáspora, la sociedad civil nicaragüense, las organizaciones de misma, nos hemos preparado muy bien para poder representar y decir en la cumbre directamente a los jefes de Estado, de gobierno, la verdad ya no con importe, como nos lo impedía en este caso la pandemia, que no podíamos interlocutar directamente, pero esta vez llevamos evidencia todo lo de los presos políticos hasta un sentido figurado de la cárcel para que los jefes de Estado vean en qué condiciones están los presos políticos en Nicaragua. En primer lugar, yo creo que el pueblo de Nicaragua y todos tenemos claro que Ortega no, digamos, si no ha asistido a Naciones Unidas, que es el sistema universal, el máximo organismo multilateral, mundial, con ese nivel de prestigio, tampoco va a venir ni a la cumbre de las Américas, ni a ningún otro espacio donde saben que su régimen no cabe. De manera que yo creo que nadie estaba esperando que Ortega viniera a esta cumbre. O sea, para el pueblo de Nicaragua es un logro el hecho de que este hombre no pueda, digamos, compartir en un clima donde realmente se puede hablar con libertad, donde no va a haber represión ni nada con lo que usted pueda plantear. Y en cuanto a la salida, sí creo que ahí tenemos una gran responsabilidad los nicaragüenses. O sea, ya el conflicto, Noel, ha escalado a tales niveles que aquí se tiene que buscar una estrategia de salida, pero no donde cada quien, cada pedazo de la oposición, cada grupo, vaya a hacer su planteamiento con su cuenta. Y buscar salidas concretas, ya no más de soluciones, pronunciamientos, llamamientos, sino pasar acciones más corundentes para poder liberar a los presos políticos. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Siete migrantes centroamericanos que tenían como objetivo llegar a Estados Unidos murieron en un accidente de tráfico ocurrido en San Luis Potosí, estado del centro norte de México, al volcar el autobús en el que viajaban. El Instituto Nacional de Migración informó este jueves que mantiene constante comunicación con las representaciones consulares de Guatemala, El Salvador y Honduras, países de origen de los pasajeros del autobús accidentado, para apoyar la repatriación de los cuerpos, así como los servicios funerarios que se requieran. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúa informándose con nosotros a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.